La bienvenida a todos amigos y amigas, vinimos a un nuevo reaccionando Villarreal contra Barcelona, partido de Liga muy complicado Ya vamos a empezar el partido y acabo de ver que están haciendo una ayuda para lo que sucedió acá en Turquía Para los que no saben, yo soy turco, yo soy de Turquía, vivo acá en Turquía y hago vídeos en español nada más Van a llevar a los jugadores de Barcelona una camiseta que dice ayuda para Turquía y para Siria Eso me pone muy feliz, la verdad, que ayuden igual Y bueno amigos, ya va a empezar el partido, aquí les dejo mi reacción Bueno amigos, arranca el partido, arranca Barcelona Vamos, balón para Lewandowski, para Lewandowski, Lewandowski, definí bien, vamos No tío, Lewandowski, muy lento, se tardó mucho en definir, era directamente a la izquierda Y así esperas mucho que tienes que ir a la derecha para asegurarla, pero debió a medio Cuidado, balón muy peligroso, balón peligroso, muy bien Araujo, Araujo brutal tío, Araujo muy bueno Araujo es buenísimo tío, fue por el balón, o sea, evitó que fuera córner encima, es que es brutal Araujo Vamos, 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 golazo, golazo, madre mía, que golazo, que golazo, madre mía Que golazo, que golazo tío, que golazo, uff No sé ni quién lo anotó, los pases que dieron ahí, los pases a primera, creo que fue Pedri el que lo anotó Es que sí fue Pedri, o sea, los pases fueron increíbles, lo que hizo ahí, Rafinha, Pedri, Lewandowski Que golazo tío, que golazo, Frenkie, yo creo que fue el que filtró primero el balón Quiero ver la repetición, mira ahí, Frenkie, balón para Rafinha, Rafinha, pase, Pedri Después se la da otra vez, Leva, uff, que golazo tío Vamos Leva, vamos Leva, Leva, pegale, gol, no Con la zurda no le salen muy bien los tiros, pero la jugada estaba muy buena No, 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 mucho cuidado Morales, mano a mano contra Stegen Uff, la mano afuera menos mal, menos mal la mano afuera Morales tío Era un mano a mano, era un mano a mano tío El que Stegen ya da miedo, da mucho miedo yo creo Bueno, se acaba el primer tiempo amigos, 1-0, resultado a favor Pero han tenido las suyas ellos, espero que en la segunda parte no tengamos unos cuantos goles más No, 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 uff, madre mía Araujo, Araujo, que defensa es tío, que central sos Araujo Uff, como metió la pierna ahí, es que era casi gol eso, era casi gol Muy bien Rafinha, vamos Rafinha, gol, no Uff, se fue por poco Se fue por así tío, se fue por muy poco Era gol de Rafinha Muy bien Rafinha, vamos Rafinha, vamos, vamos, muy bien Rafinha La bicicleta, Rafinha Uff Vamos, vamos, vamos Pedri, Pedri, vamos Tío Amigos, como le jodió Araujo el día a Jeremy Pino O sea, lo está jodiendo completamente No le deja ningún balón, ningún balón le deja a Jeremy Pino No, 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 madre mía Uff, menos mal que era offside tío Uff Último minuto Offside, ojalá que sea offside tío, ojalá que sea offside Es que si no me cago, me cago si no Es que si es offside, es offside tío Vamos, vamos, le va a darse la Ferran, dáse la Ferran Tío, no Atrás estaba Jordi Alba Vamos, Gabi Gabi, muy bien Lewandowski, pegale Uff, no No, no, no No, madre mía Cuidado con Mojica Uff Queda un minuto, queda un minuto, por favor, aguanten un minuto tío Aguanten solo un minuto Son tres puntos Tres puntos son Mira que sale el portero Podemos anotar un gol más Por favor No recibamos gol No recibamos gol Cuidado Muy bien Uff Se acabó el partido, me lo sacó el partido Ganamos O sea, fue muy difícil Muy difícil fue ganar este partido La defensa increíble Araujo, o sea, Araujo hizo un partidazo Pedri igual jugó muy bien Rafinha igual me gustó mucho Estuvimos muy bien en defensa Aunque igual han llegado muchos Lo hemos ganado O sea, son tres puntos de oro esto Yo creo que en el campo de la Villarreal En la Cerámica Ganarle Es muy difícil Yo creo No es un equipo grande Igual de Villarreal Ganamos al final Aquí son tres puntos Y si el Madrid pierde Estamos a once Espero que pierdan Pero no lo creo Igual porque van a jugar Contra el último de la tabla Que deberían ganarle Lógicamente Bueno amigos Espero que os haya gustado Este video Si es así No olvides de su like Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Una vez Díselo a todos No olvides de su like No olvides de su like